Si no nos agarramos a vergasos, ese viene al que tenga más curación ahorita. ¡No mames! Y trae la un lanzagra... lanzacohetes, güey. No se te hace... se te hace estorbosa la nave, güey. ¿El halcón, güey? Ajá. Sí, güey. Pero es el único que me gusta y por eso lo dejo. ¿No tienes los de agua y así? Sí, güey. Ah, es que tú estás igual que yo, ¿verdad? Estamos agarrando todo lo que sea gratis. Sí, amor. También tenemos, creo, el paraguas de... rey de la tormenta. El moralito. Ah, sí, mon. No ha caído nadie. ¡Ira, güey! A ver si la zona no nos queda hasta el culo. No, está cerca. Viene cayendo gente. ¿Neta? Ok. Muerto uno. Ahí te va el otro. ¿Dónde? Ah, ok. No, ya la maté. Muerto dos. No mames, qué culera. Es que canse de caer. No, 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 no Ni un puto escudito, güey A mí está saliendo pura arma mierda A mí también, güey, machín Y después de recorrer todo el hotel Lo único que me salió chido fue una Una sniper legendaria Toda la playa y nada más me salió una táctica verde Aquí hay un sniper de estos Mira lo que hay ¿Qué es? Ah, huevo ¿Qué es? Ah, huevo No, huevo ¡Vamos, huevo! ¡Suscríbete! 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 ¿De armas te hace falta algo? ¡Nave! ¿Cuántas balas tienes de sniper? ¡43! ¿Tú? ¡19! Déjate el paso unas... Unas 10 nada más Ahí está A ver si no están aquí porque... No está bien looteado Y aquí un chingo de loot ¡A la verga! ¡Ah! Quedan 13 cabrones ¡Trucho! ¡Hoy! ¡Narga, hay stratas! ¡No! ¡No! ¡Algo! ¡Narga, hay stratas! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Narga, a un gran nadepo! Vamos a quedarnos aquí hasta que escuchemos vergas Arre Pues no se ve nada No, vámonos ya y sumamos por acá Quedan cuatro, hay que dar dos cuando se estén matando Ahí está Cúrate cabrón Y no mames, el tesoro se andó Ese güey creo que está solo No, ya le están llegando De acá No es cierto, le están disparando de acá Vamos por este drop Ya estamos en zona de unas trucha con las que llegan Hay un tiravergazos, ¿lo quieren? Sí güey Yo quiero la lanzadora Voy a dejar esta rampa aquí güey Si hay pedos nos vamos en el trampolín Tenemos gente acá y tenemos gente aquí derecho Tenemos gente a la derecha Hay que meternos al arbusto güey A Juan Ya no digan nada Ya nos exhibiste Ya nos exhibiste carnal 105S ¿Al de arriba? Sí mon Me pegaste a la derecha Está peleando contra otro Con otro de abajo Creo que con ese Hay otro sniper pero no lo veo Fuga Pongo el trampolín y nos vamos Por abajo Por abajo del puente güey Huelo verga Huelo verga Nos ganan por altura los hot Aquí están, aquí están, aquí están No nos ha visto Ya no vi Oye güey Es que era justo Muerto Bueno Quedan tres El vato que quedó El vato que quedó Es de Steam No necesito curar güey ¿Tienes botiquín? Bueno Sí pero creo que viene un Dos, uno O hacha güey Vamos a subirnos a esta rampa Y nos vamos Uy no mejor no El otro está acá Sí mon Yo lo vi Se está curando güey Ay voy a caer por acá ¿Sobres él? Sí mon Hay otro, no hay otro ¿Dónde? En el lado Acá Ya se va a morir Puta madre Muérete ya pendejo Hijo de tierra Ahí viene Se subió Nos está disparando Nos está disparando el otro A ver que por ahí Aquí vamos Hijo de puta Viene por mí Hijo de puta Ah está aquí Yyyy Verga Está ahí encerrado güey Está cargando Ya salió Y usó el launchpad Hijo de puta Bueno me da chance Para pelear con ese güey Y curarme yo Sí güey Yo tengo un EFT Si no nos agarramos A vergazos Es el género Que tenga más curación Ahorita No mames Y trae Lanzagra Lanzacuetes güey Me pelaste bien la verga ¿Dónde está el otro güey? Ahí yo lo veo Agarro el launchpad Digo el Rocky launchpad El apoyo llegará en 20 minutos No se te ocurra disparar No mames güey A huevo ¿Qué pasaste de verga güey? 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 Gracias por ver el video.